Bienvenidos a la clave penal. En el episodio de hoy abordaremos un tema que siempre genera mucha reflexión y debate. La responsabilidad penal del menor. En el contexto del sistema jurídico español, la responsabilidad penal de los menores de edad se encuentra marcada por un principio fundamental, la inimputabilidad. Pero, ¿cómo se entiende esto en la práctica? ¿Cómo se equilibran las garantías que se brindan a los menores con la necesidad de justicia en casos de méritos graves? Hoy vamos a desentrañar esas preguntas y reflexionar sobre la evolución de este concepto en la legislación española. Para poder comprender la inimputabilidad penal en el caso de los menores, es necesario primero entender que el sistema jurídico español ofrece un enfoque especial cuando se trata de los derechos y garantías de los menores a nivel general, incluyendo, por descontado, el sistema penal. Y es que, en un contexto democrático, las leyes que protegen a los menores no son solo un privilegio, sino un reflejo del compromiso de la sociedad con aquellos sectores más vulnerables. En este sentido, el sistema penal español ha desarrollado una serie de instrumentos jurídicos de protección del menor. A lo largo de las últimas décadas, la legislación ha evolucionado para garantizar una respuesta más adecuada, proporcional y personalizada ante los menores que cometen delitos. Esto implica un enfoque que, si bien no minimiza la gravedad de ciertos comportamientos, sí reconoce la capacidad limitada de los menores para comprender completamente la implicación de sus actos. La legislación penal española establece una clara distinción entre la responsabilidad de los menores y la de los adultos. Para los menores de 14 años, por ejemplo, la imputabilidad penal es inexistente. Es decir, no pueden ser considerados penalmente responsables por sus actos en los mismos términos que un adulto, ya que se presupone que no posee la madurez suficiente para entender la ilicitud de su comportamiento. Sin embargo, a partir de los 14 años, aunque la inimputabilidad ya no es automática, el sistema sigue siendo muy protector. La responsabilidad penal del menor se valora de manera distinta a la de los adultos, considerando tanto su capacidad de obrar como su capacidad de comprender la norma, aunque cuando los menores puedan generar consecuencias jurídicas irreparables. Se entiende que su libertad limitada y su proceso de desarrollo influencian directamente su capacidad de actuar con plena conciencia de sus actos. Este enfoque no solo ofrece garantías a los menores, sino que también se inserta dentro de un modelo corrector que no está orientado a la redistribución, sino a la rehabilitación y reintegración social del menor. Es un sistema que reconoce que la prevención y la reeducación son aspectos clave para lograr que los menores comprendan el valor de la responsabilidad y de la convivencia en sociedad. Ahora bien, la cuestión se complica cuando hablamos de casos límite. En situaciones donde un menor de 14 años comete un delito grave, como podría ser un crimen violento, las garantías del sistema judicial se ponen a prueba. ¿Es correcto aplicar una total exención de la responsabilidad en esos casos, cuando el daño causado es tan grave que podría considerarse irreparable? ¿Cómo se puede balancear la protección del menor con la necesidad de justicia? Es aquí donde muchos argumentan que se necesita un cambio de perspectiva. Aunque la ley actual establece que los menores de 14 años son inimputables, la evolución de la sociedad y la complejidad de los casos han hecho que este principio sea cada vez más debatido. En este contexto, se puede plantear la idea de la imputabilidad parcial en algunos casos límite, lo que permitiría que los tribunales puedan aplicar una medida drástica, pero proporcionar el daño causado. Esto no necesariamente implica tratar a los menores como adultos, sino encontrar un equilibrio que contemple tanto su vulnerabilidad como la necesidad de prevenir futuros riesgos y proteger a las víctimas de delitos graves. Como hemos visto, el sistema penal español proporciona una serie de garantías muy amplias para los menores de edad, algo que en muchos aspectos los coloca en una posición más favorable que otros grupos vulnerables de la sociedad. Sin embargo, estas garantías, aunque necesarias y justas, deben ir acompañadas de un compromiso social más profundo. Si las garantías penales no se equilibran con una adecuada responsabilidad, correremos el riesgo de que el sistema sea percibido como desproporcionado. El modelo corrector actual, que busca no solo castigar sino también rehabilitar, ofrece un marco adecuado para tratar a los menores. Pero los cambios sociales, las nuevas realidades y los delitos cada vez más complejos requieren de una revisión en términos de imputabilidad, especialmente en los casos límite. Un cambio de perspectiva que permita considerar la imputabilidad penal para los menores de 14 años en circunstancias excepcionales podría ser un paso necesario para asegurar una justicia verdaderamente equilibrada y adaptada a los tiempos que vivimos. En resumen, el tratamiento penal del menor sigue siendo un tema de vital importancia y la reflexión sobre su imputabilidad está lejos de ser un asunto cerrado. Aunque el sistema español ofrece amplias garantías de protección a los menores, es fundamental que esas garantías vayan acompañadas de un compromiso con la justicia y la responsabilidad social. Los cambios sociales y los nuevos retos plantean la necesidad de un análisis constante para asegurar que el sistema sea eficaz, justo y adecuado para todos. Gracias por acompañarme en este episodio de La Clave Penal. Nos vemos en el próximo, donde continuaremos explorando temas de actualidad en el ámbito jurídico. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!